Buenas tardes con todos. El día de hoy el taller de animales de compañía les da la bienvenida. Bueno, antes de iniciar el seminario mencionaremos algunas reglas para mantener el orden dentro de la sala. Para ello pedimos por favor a todos los participantes mantener su audio y cámara pagados durante toda la conferencia. Se procederá a retirar de la sala a que alguien cumpla con esta indicación. En la parte del chat por favor deben escribir sus nombres completos, la universidad o instituto al cual pertenecen, su correo electrónico y si son estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también incluir sus códigos estudiantiles. Asimismo también en el chat pueden escribir todas sus preguntas. Al finalizar la exposición se procederá a leerlas para que nuestro invitado pueda responder a todas sus dudas y consultas. Bueno, antes de iniciar el seminario quisiera brindarles una pequeña reseña sobre el TAC y quiénes somos. El taller de animales de compañía está conformado por estudiantes universitarios de la Facultad de Medicina Veterinaria de la San Marcos. Nos caracterizamos por tener un gran interés en aprender más de animales de compañía. El TAC fue creado en el 2003 gracias a la iniciativa de un grupo de estudiantes de los primeros años de estudio quienes creyeron en la necesidad de fomentar un adecuado manejo de los animales que llegaban a nuestra facultad con fines de enseñanza e investigación. Posteriormente el TAC fue legalizado con resolución de decanato el 25 de noviembre del 2003 y ratificado con resolución rectoral el 7 de enero del 2004. Nosotros como equipo TAC tenemos los siguientes objetivos que son promover el adecuado manejo de los animales que llegan a nuestra facultad con fines de estudio e investigación, incentivar un compromiso entre los miembros de la comunidad y sus mascotas y por supuesto fomentar la importancia de la capacitación permanente en los futuros médicos veterinarios y profesionales que ya ejercen esta hermosa carrera. Asimismo realizamos diversas actividades académicas como charlas, seminarios y cursos. Todo ello nos permite integrar a diferentes médicos veterinarios tanto nacionales como extranjeros y de esta manera se puede intercambiar conocimientos y experiencias que enriquecen nuestra vida profesional. El día de hoy el seminario se titula emergencias veterinarias y estará a cargo del médico veterinario subtecnista Diego Londoño Frankis. El médico veterinario subtecnista Diego Londoño es egresado a la facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad Alto Lima en Colombia. Participó en el noveno encuentro nacional de investigadores de las ciencias pecuarias en Medellín y en la sexta jornada internacional del paciente crítico y emergencias presentando el resumen de su trabajo de tesis. Asimismo fue expositor semestral de maniobras de resucitación cardiopulmonar a estudiantes del séptimo semestre de la Universidad Alto Lima y también ha realizado diversos diplomados y cursos como en cuidado intensivo y emergencias veterinarias en perros y gatos, también diplomados en ciencias y tecnología en experimentación animal con énfasis en neurociencia, en docencia y didáctica universitaria y en neurotecnología educativa. Asimismo realizó un curso en neurorehabilitación veterinaria e interpretación de imágenes. Actualmente es postulante a magíster en educación en la Universidad Montreer en Morelia, México. A continuación le daremos la bienvenida al ponente, el médico veterinario y sostenista Diego Londoño Frankis, a quien le agradecemos su participación. Recuerde que cuenta con una hora y 40 minutos para poder dar su exposición y luego responderemos las preguntas del chat. Médico Londoño, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Les quiero pues agradecer en primera instancia y felicitarlos por estos espacios. Ojalá pues nunca dejen de, pues nunca se pierdan, ¿cierto? Porque es la oportunidad también de conectarnos y saber qué están haciendo otros, pues otros sectores. Me avisan si ya están viendo la presentación, por favor. Sí, se puede ver. Listo, bueno, muchas gracias. Bueno, como manera de introducción, esto básicamente va a ser una charla un poco extensa y va a tener un énfasis en reanimación cardiopulmonar, pero va a ser una mención a bastantes patologías. Entonces, vamos a mencionar, vamos a hablar de lo básico y vamos a complicarnos un poquito también con la reanimación avanzada y el seguimiento que es en realidad en donde aplicamos todos los conocimientos que adquirimos en el área de urgencia o emergencia. Entonces, las maniobras de reanimación cardiopulmonar son maniobras enfocadas a revertir estados agudos de enfermedad, ¿cierto? Enfermedad que no sean reversibles en el tiempo. Intentamos pues darle soporte y ojalá intentarlo sacar adelante. Vamos a ver distintas patologías que pueden llevar a esto. Todos los maniobras van enfocadas a restaurar la circulación espontánea. Estas son sus siglas en inglés. Anteriormente, antes del 2013, todo lo que trazaba las normativas o directrices en cuanto a la reanimación cardiopulmonar eran dadas por la AHA, pues es una asociación pues humana. Ya pues en el 2013 inició algo que se llama la iniciativa RECOVER, RECOVER pues por estas siglas, básicamente que, ¿qué significan? Revaluación, una campaña de revaluación sobre la resucitación cardiopulmonar. ¿Por qué revaluación? Porque todo lo que hacíamos lo hacíamos basado en la AHA. ¿En qué consiste el RECOVER? El RECOVER son siete, es un meta análisis. Es el punto más alto de investigación que se puede encontrar en ciencia. Entonces es una guía a la cual le pueden tener pues totalmente la confianza y pues seguir puntualmente lo que dicen porque es un compendio de bastante información o bastante evidencia que les da como el aval para hacer esas recomendaciones. cuesta de siete guías. El primer compendio es de cómo recolectar la información y cada una de las partes va a ir hablando de, pues por decir un ejemplo, una habla de masaje, otra habla de respiración, otra habla de cómo se tiene que prepararse o preparar una clínica o estudiante o médico para dar un masaje. Bueno, cada una va enfocada en cierta rama. La guía práctica es la siete. La siete es el compendio o es como las conclusiones de todas las otras partes. El que quiera de pronto profundizar y leárselo todo pues sería muy agradable porque tendría pues bastante información a la mano. Se encuentra en internet, se encuentra en español. Entonces el que lo quiera revisar está invitado. Básicamente ojalá todos los que lleven maniobras de resucitación en una clínica ojalá la deben preparar basadas o guiadas por estas vías. El circo de la reanimación está comprobado que cualquier médico particular siempre que hay una emergencia o un paciente que hace una parada tardorrespiratoria siempre hace mal su trabajo. Se deja llevar del estrés, es un momento álgido. Entonces esto está demostrado. Entonces para esto pues tenemos que capacitarnos, tenemos que entrenarnos para aminorar a este circo, ¿cierto? Para ser un poco más efectivos y eficaces al momento de intentar revertir este tipo de situaciones. El RCP, esto es una foto muy vieja. Yo comencé a interesarme en el RCP más o menos en el 2012. Antes de las guías, cuando salieron las guías, pues para mí y para mi profesor, que yo soy egresado de la Universidad de Tolima, allá está el doctor Brutica, que es una eminencia en cardiología. Siempre nos enfocó en toda esta parte de urgencia. Entonces la capacitación siempre tiene que ser eficaz. Yo pues vengo dando esta charla más o menos desde el 2014, 2013, a los estudiantes de cirugía de la universidad. Esto es algo que tiene que hacerse cada seis meses. Entonces tenemos que estarnos capacitando para que todo lo que nosotros hagamos sea muy eficiente, sea mucho más eficaz. Entonces en ese aspecto tenemos que hacerlo bajo recomendaciones de las guías cada seis meses. Tenemos que desarrollar habilidades cognitivas. Entonces saber qué hacer, no ponernos a pensar en qué, sino saber qué casos actuar, qué casos nos van a llevar a una muerta o un estado crítico, un paciente y saber cómo resolverlo, ¿cierto? Habilidades psicomotoras, en este caso desarrollar lo que es un masaje efectivo, ¿cierto? Ventilaciones, ¿cierto? Y capacitación también. Presencia de un jefe de grupo. Es importante también estandarizar un equipo que no cada uno vaya por su cuenta, sino que sea un proceso armónico y preparado. El equipo de RCP consta de una persona que da masaje, una persona que da ventilación, ¿cierto? El que maneja la vía aérea, en este caso, sea este o sea este con ambú o respiración poco o cico, dada la situación. Está una persona exclusiva para poner medicamentos, en este caso digamos que sea este personaje. Que también él puede verificar el pulso y las constantes. Y siempre está un jefe de grupo que también puede verificar constantes y además verifica el trabajo de los otros, ¿cierto? El jefe de grupo es la persona que tenga más experiencia en el ámbito clínico o en el círculo clínico, ¿cierto? En este caso digamos el médico más experimentado, el cardiólogo, el emergentólogo, en este caso sería el que llevaría las directrices. Es importante siempre esto destacarlo para que no hayan choque de errores al momento de una emergencia que en realidad esto pasa a un segundo plano, ¿cierto? Y buena comunicación. Las guías recomiendan una comunicación que se conoce como comunicación de bucle cerrado. No sé si la hayan escuchado, la comunicación de bucle cerrado consiste en si yo doy una información, ¿a quién se la doy? Me la tiene que repetir tal cual se la doy. Entonces en un ejemplo yo digo 0.12 mediles de adrenalina, el receptor me tiene que repetir lo mismo, 0.12 mediles de adrenalina y el que está al lado tiene que repetirse, tiene que repetirse para que sea algo que no se preste a confusiones, para que yo no pida adrenalina y me traigan o sea tropina o otro tipo de medicamento que en realidad no requiero. Es importante en esta parte de la preparación equipar nuestra clínica, ¿cierto? Nuestra clínica pues tiene que estar dotada pues de implementos, los implementos pues tienen que ser medicamentos de urgencia, tienen que estar en un carrito, tienen que tener un carro o una maleta en su defecto, tienen que estar equipada con medicamentos, instrumentos para acceder a la vía aérea, acceso venoso, ciertos jeringas, sondas, básicamente todos los instrumentos para cuchillas para acceder de pronto a una vía aérea difícil, vamos ahorita a ver de pronto algunas maniobras que podemos aplicar. Entonces es importante tener un carro de paro equipado para que no tengamos que estar de un lado para otro sino que todo esté ahí en el sitio y que sea fácilmente transportable, no para transportar un paciente sino que sea más fácil transportar el carro. Las maniobras de RCP, antes RCCP, se decía maniobras de reanimación cerebro-cardiopulmonar, ahorita le dicen cerebro-pulmonar, igual pues no tiene mucha implicación, consta de cuatro cosas básicamente, el reconocimiento de un arresto para cardiorespiratoria, soporte vital básico, soporte vital básico, esto pues ahorita como lo vamos a ver más a profundidad esto lo puede hacer cualquier persona, no tiene que ser un médico, no tiene que tener conocimientos clínicos, esto es algo, se puede decir que mecánico, entonces son maniobras que puede aplicar cualquier tipo de persona. El soporte vital avanzado ya tiene que ver con la colocación de fármacos, acceso a vía aérea difícil, ¿cierto? Cosas más experimentadas en las cuales necesitas un entrenamiento y un conocimiento clínico, anatómico y fisiológico de los pacientes. Seguimiento y cuidado, esta es la cuarta parte, es la parte, se puede decir que más compleja. A veces no es solo, digamos, aplicar la maniobra, lo más difícil es sostener el post o lo que ocurre después de esa maniobra. Ese, como les digo, es donde tenemos que tener más experticia, tenemos que tener equipos para monitorizar y bueno, tenemos que variarnos de varias herramientas que ya vamos a tocar. Como digo, no hay una mejor forma de aplicar la emergencia que en el RCP porque estamos aplicando básicamente todos los pasos. ¿Qué es una parada cardiopulmonar? Una parada cardiopulmonar, pues es el cese espontáneo de la ventilación, ¿cierto? Y del estímulo cardíaco se pierde pues el latido y esto pues es una consecuencia de un estado patológico subyacente. Entonces, es importante aprender a identificar este tipo de cosas. Hay factores que nos van a predisponer o a llevar a una parada o a un arresto cardiopulmonar. Esto es una mnemotecnia tomada de humanos que la podemos extrapolar a la veterinaria. Conocida como las 5 H's. No sé si alguna vez la habían escuchado. Las 5 H's son eventos metabólicos que pueden llevar a un estado agudo de enfermedad que nos puede llevar a la realización de RCP, ¿cierto? Entonces, uno es la hipovolemia. Paciente consagrado, bueno, de cualquier tipo. Ustedes ya van a pensar en un paciente hipovolemico. Un paciente hipóxico de cualquier tipo también, sea anémico o sea de una enfermedad pulmonar primaria. Un desequilibrio ácido base también de cualquier tipo que hay muchas formas de producirse. Una hiperhip o hipocalemia. También es importante monitorizar electrolitos, muchachos, ya que somos organismos eléctricamente funcionales. Entonces, toda esta parte hidroelectrolítica es súper importante. Y la temperatura. La temperatura A. Van a existir los equipos más sofisticados y siempre va a ser un buen predictor de enfermedad. Las 5 T's. Las 5 T's ya también son eventos o patologías específicas de enfermedades que también nos pueden conllevar a la para cardiorrespiratoria. Uno es el tratamiento, ¿cierto? La T's de tratamientos, o sea, drogas o medicamentos. Esto, ¿cómo puede ocurrirse? El ejemplo más recurrente sería la anestesia. Estamos en un paciente bajo anestesia y de pronto, no sé, hicimos un mal cálculo de la dosis o esos pacientes gorditos que nos hacen secuestro lipídico con propopor y les ponemos dosis y dosis y nos hacen para respiratorias. Bueno, eso es un evento al cual puedes llevar a esto. Taponamientos cardíacos, no sé si han tenido la oportunidad de presenciarlos. Los perros básicamente te están diciendo con la cara que se están muriendo y si tú no actúas se te van a morir en la mesa. Entonces son estados a los cuales tienes que ojalá adelantarte al evento. Los motoras de atención lo mismo. Básicamente tu pulmón se está inflando como una bomba y en algún momento va a explotar. Es algo a lo que también tenemos que correr. Trombosis pulmonar y trombosis coronaria. Esto como es extrapolado a humanos pues tiene alta incidencia en la medicina humana y en veterinaria pues no vemos con tanta frecuencia este tipo de patologías. Sabemos que en veterinaria pues las patologías de pronto cardíacos más frecuentes son las degeneraciones valvulares, somatosas o las dilataciones en razas grandes. Entonces esto también pues tenerlo en cuenta cuando extrapolemos este tipo de información. ¿Cómo reconocemos un arresto cardiopulmonar? La mejor forma siempre va a ser la semiología. Como les digo van a haber equipos pero nos estamos volviendo veterinarios de equipo, nos estamos volviendo dependientes. Son muy importantes y nos aportan bastante información, muchas veces cuantitativa. Pero el estamen semiológico siempre va a primar por encima de la valoración por equipos. Entonces ¿cómo vamos a reconocer a los pacientes con riesgo de parada cardiorrespiratoria en los cuales vamos a enfocarnos más o a profundizar más en qué patología tienen? Pacientes inconscientes. Palpando su pulso cuando veamos alteraciones del pulso, un pulso débil, no palpable. Alteraciones en la concordancia, ¿cierto? O en la simetría. Estas guías también reportan que los veterinarios, bueno esta guía es más bien en medicina general. Reportan que médicos tienen una sensibilidad solo del 65% en la palpación del pulso. Es importante que el pulso sea palpado ojalá por varias personas para que se aumente un poco la confiabilidad ya que esto es con médicos experimentados. Entonces de pronto las personas que están iniciando en este mundo de la veterinaria pues es importante pues considerar una segunda opinión al momento de dar diagnósticos en palpación. La alteraciones en la respiración, ¿cierto? Cualquier tipo de alteración, taquicardias, taquidneas. Hay un signo que es muy característico de que el paciente te va a hacer parada cardiorrespiratoria que es la respiración agónica. La respiración agónica es cuando el paciente respira a boca abierta, respira a bocanadas, ¿cierto? Abre la boca y respira por boca y nariz. Esto es un intento por introducir gran cantidad de aire al organismo o a la vía pulmonar o aérea. Entonces para que lo tengan en cuenta. Mucosas paridas y oceanóticas también, importante. También conclusiones en contra de emergencias. Se pueden medir indicadores pronósticos, pero uno de los más importantes siempre van a ser las mucosas y el tiempo de relleno capilar. Entonces chicos, siempre como prueba vasca, paciente que esté en consulta, el que esté por alguna emergencia, mirar el tiempo de relleno capilar porque es una indicación de cómo está toda la parte vascular, si la irrigación y todo ese componente está conservado. Es totalmente confiable. Si un paciente tiene mucosas rosadas, puedes confiar en que la parte vascular o por lo menos la irrigación está conservada. La frecuencia cardíaca también, muchachos, es algo súper básico, pero para pacientes bradicárdicos, pacientes taquicárdicos, hay que prestarle atención porque son pacientes que se nos pueden salir de las manos. Soporte vital básico, ¿cierto? El soporte vital básico se han planteado dos estrategias, el CAV o el ABC. Básicamente esto que comienzo dando primero masajes o dando primero ventilaciones. Esto es una incógnita que también se tocó acá en las vías. Entonces, resulta que el CAV es más aplicado a toda la parte humana. La medicina humana aplica el CAV porque en los humanos, como tenemos predisposición, tal vez por la dieta, si la vida, por todo lo que hacemos, a disposición a enfermedades de arterias coronarias, arteriosclerosis, bueno, toda esa parte. Entonces, en los humanos siempre hay primero paradas cardíacas precedidas por respiratorias. Mientras que en perros, gatos o por lo general en las pequeñas especies, por lo general hay primero paradas respiratorias. ¿Cierto? Que son precedidas por paradas cardíacas, por un estímulo, por un desgaste, porque se cansa el corazón de tanto esfuerzo. Entonces, siempre primero paradas respiratorias precedidas de paradas cardíacas. Entonces, por ende, prima primero en veterinaria de dar vía aérea. Aunque, esto tiene sus, siempre sus predecesores de ahorita también están diciendo como humanos que tenemos que comenzar por circulación también, intentando acceder a la vía aérea lo más pronto posible. Algunos recomiendan que si te demoran más de 30, 40 segundos entubando, es mejor que vayas dando masajes e intentes entubarlo en decúbito lateral. Tienen que, ahorita como recomendación, aprender a entubar en decúbito lateral. Sería una destreza que salvaría muchas vidas. Compresiones torácicas. Las compresiones torácicas las recomiendan dar, básicamente con brazos rectos, ¿cierto? Y hay dos formas de dar masajes o compresiones. Esta es la teoría de la bomba cardíaca y la bomba torácica. La bomba cardíaca consiste en hacer una presión directamente en el corazón, sería por acá más abajito, ¿cierto? La bomba cardíaca consiste en un estímulo mecánico directo sobre el corazón, un estímulo mecánico que se convierte en un estímulo eléctrico que tiende a volver a retomar la fuerza del latido y la contracción y también estimula, pues, el retorno venoso. Esto es aplicado a pacientes de pequeño tamaño, ¿cierto? Para pacientes, ojalá, menores de 12 kilos. Pienso que ya 15 es bastante para aplicar la bomba cardíaca, ojalá pacientes pequeños, porque podemos fácilmente acceder a su corazón. La bomba torácica se aplica a pacientes más grandes, ¿cierto? Los pacientes grandes, ojalá mayores de 12, 15 kilos, es bueno o es recomendado aplicar la bomba torácica. La bomba torácica, su principio fisiológico es que aumenta la presión intratorácica. Cuando se aumenta la presión intratorácica, eso de forma automática o de forma física, aumenta el retorno venoso por arrastre la presión. Arrastra las venas, aumenta la bolemia, aumenta la fuerza de contracción. Entonces, los corazones, pues en teoría, volverían a su función. Corazones, pues aún con fuerza, ¿cierto? La posición para dar masaje, como lo muestra la imagen, es de cubito lateral. No hay diferencias significativas entre arrastra de cubito lateral, izquierdo u derecho. Entonces, lo pueden aplicar en cualquiera de las dos formas. El ritmo que se recomienda es de 100 a 120 compresiones minuto. ¿Cierto? Entonces, esto básicamente serían dos compresiones minuto. Ahorita vamos a ver estrategias para llevar a este ritmo. La profundidad que debe aplicarse es de un tercio a un medio del ancho total del tórax. Y permitir la retracción elástica de la pared. ¿Cierto? Entonces, la retracción elástica es que cuando demos el masaje, hagamos la fuerza y permitamos que el tórax vuelva a su posición normal. No mantener presionado el tórax porque eso sería contraproducente para el paciente. ¿Cierto? Esta sería la posición ideal de las manos. Toda regla tiene alguna excepción. ¿Cierto? Los gangos son perros que pesan más de 12 kilos, 15 quizás más de eso. Pesan, bueno, tienen un peso diverso dependiendo del tamaño. A ellos, por la conformación del tórax, que es un tórax bastante largo, es recomendado aplicarles bomba cardíaca. Eso también se estudió. Entonces, pacientes con la conformación torácica larga, es mejor aplicarles bomba cardíaca. Otra sección a la regla es el bulldog. En el bulldog debe aplicarse el masaje en decúbito dorsal. ¿Cierto? Porque por la conformación de su tórax, por un tórax tan grueso, por un tórax de pronto tan ancho, si lo hacemos en decúbito lateral, no alcanzaríamos a ejercer la presión suficiente para darle con efectividad. Otra forma de dar masaje en pacientes pequeños, bráquicos o quizás cachorritos, es envolviendo la mano dentro del tórax y realizando las compresiones a este mismo ritmo. Gracias. Este es el que hiciste antes. La primera cosa que haces es verlo. Si no está responsable o no está respirando, o si no está haciendo un ruido como este, si no haces a parar de 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 parar. Se velo muy bien. La primera llamada 999, luego haces el cipro de la mano y no haces. La primera llamada 999, Bueno, con este video, ¿qué les mostré? Pues, básicamente, pues, quería hacerlo interactivo. Es importante recordar que no está, por lo menos en las guías humanas, no está ya como de forma obligatoria dar respiración boca a boca. Nosotros también, pues, en periodos vamos a ver que también vamos a dar respiración boca a cinco. No está, pues, de forma obligatoria, ya, pues, depende de cada quien. También, es importante mirar esta canción, no sé si vieron los subtítulos, el Stenila o tipo de canciones también, no sé, como la de la Guerra de las Galaxias, llevan un ritmo que si tú lo sigues, puedes llevar el ritmo de compresión de 100 a 120 masajes por minuto. Entonces, si tú te adaptas al ritmo de este tipo de canciones, puedes estandarizar quizás el nivel o el ritmo de masaje que puedes llevar. Esto también lo puedes lograr, pues, a través de la práctica, ¿cierto? Porque la práctica hace al maestro. Entonces, no podemos, ojalá, pretender dar masajes efectivos, saber que un masaje cansa, ¿cierto? Saber que un masaje de RSP es bastante tortuoso, cansa mucho. Ojalá, pues, tener modelos interactivos. Si no tienen un peluche, hacerlo, intentar, ojalá, lograr este tipo de ritmo, ¿cierto? Entonces, en cuanto a eso, pues, quiero que miren cómo lo hace, pues, este muchacho daba, o hace, pues, un masaje muy bien. Entonces, esa parte hay que, ojalá, destacar o darle tiempo. En RSP los masajes se dan cada dos minutos, se cambia al que está dando respiración, pasaría a dar masaje. Entonces, los masajes no deben durar más de dos minutos, porque está comprobado que más de dos minutos hay fatiga y la eficacia, la fuerza y la frecuencia y, bueno, todos los factores adunados a un masaje no serían efectivos. Compresiones abdominales alternantes. ¿Se usan o no en pequeños animales? Pues, en realidad, no se usan. Están asociadas más a grandes especies. ¿Por qué? Porque en una especie, como una vaca, ¿cierto? Como una vaca o un caballo, es más difícil como generar la presión que se necesita en un masaje de RSP. Entonces, como ustedes saben, la presión intradominal tiene o influye mucho con el retorno venoso. Recuerden, no sé si les ha pasado que llegan pacientes de brachicéfalos, por lo regular cachorros que tienen tránsito lento y les hacen parar respiratorias y uno comienza a nebulizar y a darles tratamiento del pulmón y básicamente te tienes que enfocar en el estómago porque comienza a crecerse y le hace una compresión de la cava y se disminuye la, pues, uno de irrigación y también compromete la parte pulmonar. Entonces, hay consejitos en cuanto a pacientes de brachicéfalos. Y en cuanto, era un ejemplo para darles en cuanto a la presión intradominal que influye tanto en la salud de los pacientes. Entonces, en vacas, caballos, sí pueden hacer un masaje, una respiración alternada para ejercer más presión en cuanto al masaje, a los que les gustan los grandes. Es importante hacernos esta pregunta filosófica, filosófica y fisiológica, porque respiramos, ¿cierto? Uno dice, pues, bueno, respiramos para vivir, bueno, respiramos para vivir, pero ¿en sí por qué? En realidad respiramos porque nuestro pulmón es el vehículo, ¿cierto? Es el transporte para que estos pequeñitos herveolos se comuniquen con la sangre y la sangre distribuya este oxígeno, ¿cierto? Básicamente es el oxígeno el protagonista, ¿cierto? A nuestras células. ¿Qué pasa en nuestras células? En nuestras células, ese oxígeno va a proveer o va a hacer que la glucosa sea mucho más eficiente en el ciclo de CRE, ¿cierto? Y nos produzca energía en mayor cantidad. Entonces, esto básicamente, ¿en qué lo vamos a ver? Si recordamos el ciclo de CRE, que yo sé que se lo saben todos. Esto siempre es igual hasta acá. ¿Qué es lo que va a cambiar? Siempre es igual hasta acá. ¿Qué es lo que va a cambiar esta parte? ¿Cierto? Esta parte es la cadena transportadora de electrones. Cuando tenemos oxígeno, la cadena transportadora de electrones, básicamente se encarga como una ensambladora de grupos fosfatos, de repente como una rueda mecánica que va poniendo grupitos, algo que va girando y va poniendo grupos fosfatos. Y los va asociando con enlaces y va formando lo que se conoce como el ATP o el AENO sin trifosfato, ¿cierto? Cuando tenemos oxígeno, pasa este evento en mayor cantidad. Cuando tenemos poco oxígeno, pues estas máquinas ensambladoras no tienen la suficiente fuerza y no son capaces de producir la suficiente energía. Y sabemos que un mecanismo o un metabolismo anaerobio solo produce 4 ATPs, de los cuales 2 se están gastando en el proceso y están quedando solo 2 efectivos. Mientras que cuando tenemos un metabolismo aerobio, que es el normal y fisiológico, en presencia de oxígeno, somos capaces de producir 38 ATPs, gastando 2 en el proceso y quedando 36 disponibles. Entonces vemos que es una diferencia abismal. Entonces un paciente hipóxico está viviendo eventos celulares bastante, bastante complejos. Entonces es importante siempre saber que el oxígeno en un paciente suministra el oxígeno, salva vidas y le da soporte y estabilidad a toda esta parte celular que es en realidad lo que en asociación nos da lo que somos nosotros, ¿cierto? El evento de la vida. El oxígeno básicamente pues se transporta en los eritrocitos pegados a la hemoglobina. La hemoglobina básicamente si hacemos una analogía es como un carrito, un carrito que transporta 4 oxígenos, ¿cierto? Cuando medimos saturación de oxígeno, estamos midiendo los oxígenos que están pegaditos a la hemoglobina. ¿Cierto? Entonces digamos una hemoglobina de 99 es que básicamente todos los eritrocitos están pegados a la hemoglobina. Cuando tenemos hemoglobinas de 80, 85 es que algunos de estos carritos se llevan solo 3, 2 pasajeros, ¿no es cierto? Es importante para hacer una analogía en cuanto a la saturación. La hemoglobina es muy importante porque es fácilmente alterable. Entonces hay que recordar que la hemoglobina puede ser, si se va hacia este lado, menos afín hacia el oxígeno o muy afín al oxígeno y los dos extremos son malos. Porque si el oxígeno se queda en la hemoglobina, pues no se va a llevar a donde se necesita que sea la célula, ¿cierto? Y si ella no es afín, pues no lo va a transportar. Entonces hay que recordar estos eventos, temperatura, dióxido de carbono en pH, son muy importantes porque tienen que ver de forma directa con esta curva de disociación de la hemoglobina, básicamente extendiéndola de forma rápida. Hay que recordar también algo muy importante, que la hemoglobina tiene mayor afinidad por el dióxido de carbono. Entonces a esos pacientes hipercárnicos, esa hemoglobina va a estar llena de CO2, ¿cierto? Más que de oxígeno. Entonces la hipercárnia es súper mala, muchachos. Pacientes recuerden monitorizar, catnógrafo, catnómetro, todo eso. Eso es algo importante recordar, la ley de tensión superficial, hay muchas leyes en el pulmón, no nos da para hablar de tanto, pero pues quise poner esta, porque hay que recordar que el pulmón de forma fisiológica normal, el tiende, ¿cierto? a colapsarse. Si hiciéramos una ampliación, si cogiéramos un microscopio muy potente y ampliáramos este pedacito, este segmento, recordaríamos que hay una capa hídrica de agua, la cual hace que todas las moléculas tiendan a pegarse, ¿cierto? Entonces las moléculas se atraen y quedan tan juntas que esta superficie tiende a perderse siempre, tiende a ser más pequeña. Por ende los algéolos tienden a colapsarse. Pero el cuerpo de forma fisiológica, pues, creó algo que se llama la sustancia sulfatante, que básicamente se encarga de equilibrar estas cargas, ¿cierto? Para que las moléculas se mantengan en su lugar y el pulmón no tienda a pegarse. Hay que recordar que los estados agudos o patológicos tienden a alterar la sustancia sulfatante. ¿Qué es la fracción inspiratoria de oxígeno? La fracción inspiratoria de oxígeno es la cantidad de oxígeno disponible en el apienzo, ¿cierto? La cantidad de oxígeno o la fracción inspiratoria es igual acá en Colombia que allá en Perú, ¿cierto? Es igual en Perú que en China o en Alaska o en el Polo Norte. Siempre es 21. Entonces, cualquier paciente sin soporte de oxígeno, si algún día les preguntan cuál es la FIO2 o la fracción inspiratoria del paciente, es de 21, ¿cierto? De forma normal, 21%. ¿Nosotros podemos subir la FIO? Claro que sí. Hay formas de hacerlo. Esta es una forma rústica. Lo hacemos hace algunos años, algunas fotos son viejas. Estas mascarillas también pueden subir la FIO. Paciente que tiene una FIO fisiológica de 21 la podemos subir. De pronto, con estas FIO no hay un consenso aún de cuánto porcentaje sube, pero algunos reportan entre 28, 30, 32% con este tipo de elementos, mascarillas totales. Esto es un experimento que no sé si a ella también lo hace, que se corta una botella de gaseosa o de refresco, bueno, y se le colocan en la cabeza. Pues cuando habían bajos recursos, y ahorita eso pasó a ser arcaico, y ahorita pues hay mascaritas, pues especiales, ¿cierto? Ya la medicina ha avanzado bastante. Es como para recordar lo que se puede hacer. Esto es muy bueno en gatos. Podemos usar collares isabelinos, podemos adaptarlos, o hay collares especiales a los cuales les podemos poner el OXI. Recordar siempre un agujero de salida, para que salga el CO2. Estas cámaras de aire también, súper buenas en gatos. Les van muy bien, los gatos se estresan bastante con otro tipo de cosas. Estas son válvulas de pi. Las válvulas de pi, las siglas son PEEP. Es presión positiva al final de la expiración. Sus siglas en inglés también. Básicamente consiste, o es, o se usa, para hacer una maniobra que se conoce como reclutamiento alveolar. El reclutamiento alveolar es una maniobra que mejora la calidad de la ventilación y evita ese proceso fisiológico que vimos, que es la ley de tensión superficial y la atletasia fisiológica que tiene el pulmón. Entonces, con eso podemos evitarlo reclutando pulmones. No sé si allá hacen reclutamiento alveolar y si de pronto, pues, sería interesante de pronto al final de la charla escucharlos. ¿Por qué debemos suministrar el oxígeno? Esto es muy importante porque es que nos va a aumentar la tensión del oxígeno. La tensión del oxígeno y va a mejorar el intercambio en el alveolo. Va a disminuir el trabajo ventilatorio, ¿cierto? Y además va a disminuir el trabajo del miocardio. Cuando hay oxígeno, el miocardio no se esfuerza tanto. Un metabolismo anaerobio es súper exigente para el miocardio. Por eso esos corazoncitos se cansan. Cuando hacen esas paradas respiratorias, el corazoncito comienza a cansarse. Entonces, es muy importante de urgencia suministrar oxígeno, colocar sondas. Esto primero se hacía con estos esparadrapos, pero ya no lo hagan. Mejor colocan un puntico acá, ¿cierto? Colocan un punto acá en la naricita y otro puntico por acá para que les quede más fija la sonda. Y les dure uno o dos días, ¿cierto? Nos ayuda bastante en esas enfermedades pulmonares crónicas o esas neumonías así bien feas. Estas onditas, pacientes anémicos, también hay que ponerles oxígeno. No les dé miedo poner oxígeno porque salva vías. Tanto la hipótesia como la hipercarnia reducen las probabilidades de roso de retomar la circulación o el evento cardíaco. Hay que recordar o hay que saber o hay que capacitarnos para intubar. Tenemos que saber intubar. Recordemos los cartílagos de la vía aérea. La piglotis es el cartílago móvil. Cuando ustedes van a intubar, recuerden que ustedes van como un cartílaguito, ¿cierto? Es lo que se conoce como la campanita, ¿cierto? Ese es el cartílago móvil y cuando ustedes lo bajan van a acceder a estos. Que básicamente ellos están en una forma tubular generando lo que conocemos como los primeros anillos traqueales. Ellos tenemos que aprender a identificarlos anatómicamente. Esta es una foto de una traquea de un perro que le hicimos una decepción para hacer como un modelo práctico. Sería bueno que hicieran prácticas de pronto en modelos de alta fidelidad. Aprender a intubar con Naringo. Saber que cuando intubemos, no debemos introducir el tubo más de este lugar anatómico que es la carina. Porque si lo introducen más van a irse para una emitora si van a solo ventilar un pulmón y el otro va a quedar subventilado. Y va a ser contraproducente para el paciente. Entonces tener en cuenta el tamaño del tubo y hasta dónde lo van a introducir. Esto es una clasificación. Hay varias clasificaciones para saber el grado de dificultad al momento de intubar un paciente. La clasificación Cormac pues nos dice... Nosotros podemos decir si es un paciente difícil de intubar o es un paciente Cormac 4, ¿cierto? Básicamente un paciente Cormac 1 es un paciente al que tú le ves la epiglotis y le ves todos los cartílagos y fácilmente intubar. Un Cormac 2 es un paciente al que le ves. Se puede decir que los anillos y también ves el lugar por donde se va a ir tú. El 3 es un paciente un poco más difícil, solo le ves un poco la epiglotis y no ves muy bien el lugar de entrada. Y el Cormac 4 solo estás viendo la epiglotis, pacientes de difícil en tu base. Hay otras clasificaciones, Malampati, Salsu, Patilandrehti, ¿cierto? Hay que tenerlas en cuenta, son clasificaciones de humanos. Las podemos adaptar a nuestra clínica sin ningún problema. Cuando tenemos un Cormac 4, ¿cierto? O cualquier otro tipo de clasificación, podemos recurrir a maniobras especializadas de intubación. Esto, pues, ya hace parte de todo lo que es su soporte vital avanzado, ¿cierto? Y ya todo lo que complica la vida, pues ya se convierte en avanzado. La intubación ya, pues, consiste en, como su nombre lo dice, en intubar con una guía. Esto es un fibroscopio. El fibroscopio, pues, básicamente es una cámara que nos muestra por donde tiene que ir el tubo. Es súper fácil. Lo usan en humanos que es un poquito más difícil intubar, por lo que tengo entendido. Entonces, pues, si se necesitan como maniobras, nosotros, pues, aún no tenemos estandarizados este tipo de cosas, pero hacemos cosas que van a ver que son igual de efectivas. Intubación retrograda. Este es un procedimiento que yo, como, pues, persona que, pues, de forma de pronto ocasional se dedica a la emergencia, tenemos que aprender a desarrollar. La intubación retrograda, como su nombre lo dice, consiste en acceder, pues, de forma contraria a la vía aérea. Hay una parte anatómica importante que es la unión cricotiroidea, ¿cierto? Donde termina el cartílago de tiroides y comienza el primer anillo de trackear. Por ahí vamos a introducir un catéter de calibre grueso, puede ser tipo 16, 14. Lo vamos a introducir. Y por él vamos a introducir una guía. Puede ser, en este caso, una sonda Nelaton. La cual, pues, nos va a marcar el camino, ¿cierto? Nos va a decir por dónde o, sí, nos va a decir, esta guía nos va a garantizar que si introducimos el tubo por ella, nos va a llevar a la vía aérea. Entonces, básicamente, introduciríamos el tubo por la guía y él, pues, ya quedaría instaurado en lo que es la vía aérea. Es un procedimiento bastante efectivo y es bastante rápido de efectuar. La tracheostomía. Hay que recordar que la tracheostomía es diferente de la tracheotomía. La tracheotomía, pues, es una incisión, ¿cierto? Es una incisión de urgencia en la cual accedemos a la tráquea y colocamos un tubo. La tracheostomía es un procedimiento mucho más elaborado en el cual tenemos, pues, implementos que están hechos para tal procedimiento que encajan como tal en la tráquea. Y, pues, se hace bajo anestésia y tienen, pues, todas sus recomendaciones tal cual como una cirugía. ¿A dónde podemos aplicar este tipo de procedimientos? De pronto, esos pacientes que nos llevan de urgencia porque, no sé, se quemaron la boca o, no sé, se electrocutaron mordiendo algún cable, podemos aplicarle esta maniobra y le pasar para la vida. Esto fue en un paciente, esto es un, esto fue en un paciente así ya que de más o menos dos años, que nos llegó porque había mordido unos cables, nos tocó y fue súper ahogado, una intubación súper complicada. O sea, tan pronto hicimos esta tracheostomía, un paciente quedó súper bien, ya como si no le hubiera pasado nada. Entonces, también tenemos que aprender a, o sea, lograr ese tipo de maniobra, ¿cierto? ¿Cómo elegir el tubo endotraqueal? Pues, hay tablas, pero podemos, de pronto, basarnos en la narina de los animales, en la parte de la nariz, en la parte media, lo que, si esta partecita cabe, es el tubo ideal, o también podemos hacerlo con el espacio intercostal, si los tubos caben en el espacio intercostal, es el tubo ideal para el paciente, o basarnos en las tablas. Solo que a veces las tablas no son tan efectivas, porque hay pacientes que pesan mucho y tienen todas las pequeñas, bueno, igual la idiosincrasia o todas las alteraciones anatómicas a las cuales nos sometemos nosotros como veterinarios. Técnica de ventilación para pacientes intubados, lo ideal es siempre intubar los pacientes, ¿cierto? Los pacientes tienen siempre, ojalá en lo posible, tratarse de intubar o mantenerlos intubados. Se recomienda una tasa de ventilación de 10 respiraciones al minuto, o una respiración cada 6 segundos. Debe hacerse pues adaptando este dispositivo que es el AMBU, no sé si yo creo que lo deben conocer, ¿cierto? Es el que se utiliza para dar las ventilaciones. Esto es un elemento que es muy bueno y a la vez es muy malo, porque si lo utilizamos mal, nos puede generar eventos que pueden ser sumamente desastrosos. Tenemos que evitar esto que es el biotrauma. El biotrauma es un concepto que está aunado a su vez o asociado a tres conceptos, o lo componen tres conceptos. El biotrauma se compone de algo que es el barotrauma, ¿cierto? Que es la lesión que podemos causar cuando con el AMBU damos presiones muy altas, oprimimos muy fuerte el AMBU. Eso puede generar presiones tan altas que puede generar colapso de los alveolos. Está el volutrauma. Este es un AMBU, pues, prototipo, si vemos el tamaño básicamente para un paciente de 20 kilos. Si cogemos un cachorrito o un gatico pequeño y le damos todo el volumen del AMBU, estamos generando lo que se llama un volutrauma. Estamos excediendo la capacidad o el volumen ventilatorio del paciente. Y esta es la teletrauma. Cuando cogemos y damos AMBU y lo damos así, sin una frecuencia ideal, dando respiraciones profundas, superficiales, estamos generando antelentasia porque estamos alterando el ritmo normal del pulmo. Técnica de ventilación para pacientes no intubados. Se recomiendan 30 compresiones y 2 masajes. Debe mantenerse ese ritmo. 30 respiraciones, 2 masajes. Al mismo ritmo del anterior, como si lo hiciéramos con compañía. Normalmente estas maniobras se recomiendan cuando hay un grupo pequeño, por lo menos solo un médico y un auxiliar. O de pronto un médico y un auxiliar sí podrían tratar de intubar. Cuando está solo una persona, pues, toca o toca hacer esta maniobra. Hay un punto de acupuntura que se llama el punto Genshom, ¿cierto? Para hacer también un recorder y si lo del tubo, si medimos el tubo, es exclusivamente en esta parte de la narina, es donde vamos a saber el tamaño, ¿cierto? Y también es un punto importante, es un punto anatómico importante de la emergencia, porque acá también está el punto de acupuntura, el cual va a estimular el exentor respiratorio. Muchos emergentólogos lo recomiendan, dicen que es efectivo, ¿cierto? Entonces, hay que, pues, no habiendo ninguna contraindicación, pues, lo aplicamos en esta parte específicamente. Bueno, ya pasamos a la parte de pronto médica, a la parte, se puede decir que, donde vamos a complicarnos o no complicarnos, sino vamos a ver a profundidad lo que es la emergencia, ¿cierto? Todos, por lo menos, los conocimientos básicos que tenemos que tener. Entonces, acá que vamos a ver, o que vamos a encontrar en el soporte vital avanzado. Vamos a encontrar lo que es el uso de inotrópicos, ya sean positivos o negativos, de ahí coloque positivos, aunque por lo regular usamos es positivo, ¿cierto? Anticolinérgicos, alteraciones hidroelectrolíticas, desequilibrio ácido-base, déficit de volumen, ¿cierto? De pacientes deshidratados o hiperhidratados. Recuerden que igual las dos son malas. Lo de la deshidratación o la hiperhidratación, ¿cierto? Los dos extremos, siempre los extremos son malos. Entonces, eso también hay que tenerlo presente y lo vamos a ir viendo también en esta parte de soporte vital avanzado. Entonces, acá también es donde tenemos que poner en práctica todo eso que aprendimos en la carrera, ¿cierto? Todo eso que aprendimos en nuestra formación, todos esos conceptos que tenemos de fisiología, que tenemos de bioquímica, que tenemos de clínica, que tenemos de farmacología, ¿cierto? Acá es donde se pone a prueba como tal nuestra formación. Porque dependiendo de ella, pues va a verse implicada o implícita la vida del paciente. Se dice que cuando aplicamos un soporte vital básico y avanzado efectivo de forma rápida, el nivel de sobrevida puede aumentar en un 50-60%. Entonces, es importante estar muy, muy, muy bien con algunos pacientes y saber que si sospechamos de eso, pues prepararnos para tal, ¿listo? Entonces, esto pues lo dicen las vías, ¿cierto? Bueno, hay que recordar el corazón en su función, su función de bomba, ¿cierto? Es una analogía que también se propuso en algún tiempo y todavía está vigente la teoría de la banda cardíaca que el corazón es una banda que se pegó y se formó pues toda esta tonalización y su componente morfológico muscular, fisiomuscular. Si vamos a recordar, recordemos que hay una circulación mayor y una circulación menor, ¿cierto? La circulación menor es básicamente la que pasa por los pulmones. La circulación mayor es la que pasa a todas las partes. corporal, ¿cierto? En cuerpo, a toda la parte corpórea. Entonces, recordemos que la circulación menor básicamente sería la derecha y la circulación mayor sería la izquierda. Recordemos que básicamente todo esto se ve reflejado en lo que es la hematosis o el intercambio gaseoso. Y si recordamos anatómicamente el corazón, recordemos que ya la anatomía se conformó, ya no se dice aurículas sino atios. Entonces, está el atrio derecho y el atrio izquierdo, ¿cierto? Son como unas bolsas reservorias de sangre, son bolsitas, no tienen tanto músculo si lo comparamos con un ventrículo, ¿cierto? Que estamos acá, ¿cierto? Ahí los ventrículos sí son, tienen un componente muscular, unas paredes musculares bastante gruesas. Y si vamos acá estarían las válvulas o válvulas, ¿cierto? La mitral, la tricuspide. La mitral se le llama mitral porque tiene forma de mitre, recuerden el mitre del papa o el gorrito que usa el papa, se le dio el nombre por eso, no sé, los anatomistas están locos. Y la tricuspide porque tiene tres valvitas, ¿cierto? Y estas son las válvulas semilunares, ¿cierto? Que se conocen como semilunares, que son las de salida a toda la parte ya... ¿se puede decir que arteria o venosa en su efecto? Y las cavas y bueno, todo su componente. Esto es muy importante, muchachos, recordar las presiones. Recordar que en el corazón hay presiones, el corazón tiene que vencer presiones al momento de ejercer su función. Entonces, si hacemos una analogía, esta sería la arteria aorta. La arteria aorta tiene unas presiones entre 80 y 120, ¿cierto? Dependiendo si es estancístole o diástole. Entonces, es importante recordar que un ventrículo izquierdo tiene que ser capaz de vencer una presión alta, alta, de 80. Entonces, un paciente hipertenso va a aumentar el esfuerzo que tiene que hacer el ventrículo y por eso es que se generan las reugitaciones y problemas de ese tipo por esos problemas hipertensivos. Recordar siempre, acá, fisiológicamente, desde el punto de vista fisiológico, medir presiones. Hay que medir presiones, ahorita lo vamos a ver también. No sé si sabían esto, pero pues el corazón tiene tres tipos de células. Están las células de marcapasos o células de automatismo que básicamente se encargan de generar el estímulo cardíaco. Como su nombre lo dice, automatismo, no tienen autonomía para generar despolarizaciones. Están las células de transmisión que básicamente se encargan de transportar o de transmitir ese estímulo. Y las células musculares que son básicamente las que se contraen y las que hacen el trabajo cardíaco. Más del 80% de las células cardíacas son musculares. Si recordamos la fisiología, hay determinantes de la función cardíaca. Entonces, si vamos a atender un paciente que sospechamos de alguna patología cardíaca, hay que recordar que siempre tenemos que mirar cómo están estos cuatro componentes, ¿cierto? Que sería la precarga. La precarga hace relación a todo lo que está antes del corazón, ¿cierto? Todo lo que... Entonces, todo lo que influye en la cantidad de sangre que va a llegar al corazón. Entonces, pacientes deshidratados, pacientes con hemorragias, ¿cierto? Con traumas hemorrágicos severos, ya de paso tenemos que saber que hay una alteración de precarga. Eso va a influir de forma severa pues en todo el funcionamiento, en la fuerza de contracción y demás, si recordamos. Está la postcarga, que es lo contrario. Básicamente todo lo que está después. Entonces, digamos un paciente lo que está explicando es un paciente hipertenso. Es una alteración de postcarga, de pronto una neoplasia, un evento de neoplasia para la salida, algo que impida la salida, o que aumente la fuerza, o que, no sé, siga el corazón a aumentar la presión en este nivel, es una alteración de postcarga. La alteración de contractibilidad, básicamente es todo lo que pasa en el corazón. Entonces, algún evento, alguna degeneración valvular, alguna dilatación, neoplasia, bueno, cualquier alteración que altere la forma o función del corazoncito, va a tener un fuerte impacto en la contractibilidad. Recordar los electrolitos, muchachos, el calcio, el sodio, potasio, también tienen que ver con toda la parte contractiva. Y la frecuencia, que la vamos a asociar básicamente con todo lo que tiene que ver el funcionamiento eléctrico, también muy importante, los electrolitos en este nivel, ¿cierto? La función cardíaca, pues, tiene un proceso que es el llenado de los ventrículos, que es la precarga, la contracción de los ventrículos, que tiene que ver con toda la parte de función contractil, la poscarga que tiene que ser, que es el paso de sangre, y la frecuencia, que es la repetición periódica y armónica, para que el suministro de oxígeno y nutrición sea constante en nuestra célula, ¿cierto? Básicamente, todo esto que explicamos se resume en dos conceptos, sístole y diástole, ¿cierto? Entonces, la diástole es la relajación y la sístole es el latido cuando el corazón se contrae. En la diástole, pues, hay abertura, ¿cierto? De las válvulas tricúspide y mitra, ¿cierto? Y hay cerrado de las semilunares, ¿cierto? Entonces, hay un llenado ventricular y esta diástasis es que se igualan las presiones y la cantidad de sangre en el atrio y el ventrículo. Se llama diástasis a ese equilibrio. Y está la contracción auricular que ya sería el paso de esa sangre a toda la parte ventricular, ¿cierto? En la sístole, todas las válvulas, al comienzo de la sístole, todas se cierran, ¿cierto? Y ya después se cierran las otras que serían las que comunican los atres y ventrículos, la mitral y la tricúspide y se abrirían las semilunares para dar el paso a toda la parte de arterias. Y ya después, pues, la relajación en la diástole. Recordar que el corazón se nutre en diástole, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de farmacología. Esto, pues, a veces nos da miedo, pero, pues, vamos a recordar componentes fisiológicos a recordar. Y funciones del corazón que podemos controlar. La contracción o función cardíaca está asociada, todos los fármacos que colocamos, o la gran mayoría, están asociados a la proteína G, ¿cierto? La proteína G, básicamente es la que va a estimular a que salga el calcio, a que las células se contraigan como tal en su función, si es una célula de automatismo en que se despolarice. Entonces, básicamente, la proteína es la que va a estar implicada, va a ser el segundo mensajero que nos va a dar la función cardíaca. Hay que recordar esto. Cronotropismo, dromotropismo, atmotropismo, inotropismo, y lucitropismo. Si conceptualizamos esto, el cronotropismo hace relación a la frecuencia, ¿cierto? O en el tiempo que tanto se contrae un corazón. El dromotropismo hace fuerza a la capacidad de conducción que tiene un corazón. El batmotropismo hace relación a la capacidad que tiene el corazón de estimularse. El inotropismo hace relación a la fuerza que tiene el corazón al momento del atleta. Cuando colocamos un inotrópico positivo, estamos aumentando la fuerza contra ti. Entonces, no sé si allá usan pimoventa, que básicamente actúa por acá por una encimita que está por acá metidita, ¿cierto? Y que básicamente hace que el corazón gane fuerza, que salga más calcio y el corazón tenga más potencia al momento del atleta. Y el lucitropismo es la capacidad que tiene de relajación el corazón. Entonces, cuando se pierde alguna de estas capacidades o funciones, el corazón comienza a dejar de funcionar, ¿cierto? El ritmo cardíaco. Pues, si hacemos analogía a las funciones del bipolar del corazón, el ritmo cardíaco sería la frecuencia, ¿cierto? Qué tan frecuente es y si es simétrica esa frecuencia. Si extrapolamos el ritmo cardíaco, hay que recordar una palabra, que es la palabra sinusal. El ritmo sinusal, pues, hay que recordar, pues, los componentes anatómicos. Entonces, cuando el ritmo sinusal es que básicamente estamos teniendo el componente normal, ¿cierto? que se está realizando la despolarización desde el nodo sinusal, está pasando al atrioventricular, al delís, que sale en las ramas para que el ventrículo se contraiga. Entonces, estamos llevando este camino que nos está mostrando la mano. Entonces, si hacemos una relación, cuando vemos una onda P, está pasando esto cuando la unión acá, se está contrayendo los atrios. La contracción atrial se representa con una onda P. El ventrículo, cuando se contrae, se representa con este complejo que es el complejo QRS. Porque ya es un complejo y no es solo una onda. Porque el ventrículo es muscularmente muy fuerte y genera una fuerza eléctrica bastante fuerte en relación al atrio. Entonces, ya es el componente o el complejo QRS. Y la onda T ya hace relación a la relajación del ventrículo. ¿Por qué no vemos la relajación de los atrios? Porque el atrio se está relajando cuando se está contrayendo el ventrículo. Por ende, se ve opacado su relajación en el registro electrocardiográfico. Entonces, este es un ritmo sinusal normal. Recordar que hay arritmias sinusales, ¿cierto? Entonces, las arritmias sinusales pues las vamos a ver cuando se aumente la distancia entre este esta línea que sería la relajación. Si esto es muy largo veríamos bradicardias o si esto es muy corto veríamos taquicardias. Serían sinusales porque se respetan todos los picos. Arritmias versus de arritmias. Algunos libros dicen que o algunos médicos dicen que las arritmias no hay. O sea, no existen. porque las arritmias pues si nos remitimos a su etimología pues arritmias serían sin ritmo entonces el término estaría mal aplicado. Pero muchos cardiólogos dicen que si se aplica el término arritmias y definen arritmias a los procesos patológicos que alteren el ritmo total y las diarritmias a las arritmias sinusales. ¿Cómo distinguimos una arritmia sinusal ¿Cómo distinguimos una arritmia supraventricular o atrial de una ventricular todo lo que altere la onda P? Entonces ese es un truco, ¿cierto? Cualquier cosa que ustedes vean en el registro electrocardiográfico que altere la onda P que la vuelva muy grande muy gorda que vean dos ondas P que no esté la onda P bueno, cualquier cosa que implique la onda P ya estamos frente a una arritmia supraventricular por lo regular las arritmias supraventriculares no son urgencias son de prestarles atención pero no son tan urgentes como las arritmias ventriculares las arritmias ventriculares ya tienen que ver con todo el complejo QRS si entendemos la fisiología pero como su fuerza es tan grande por lo regular nos afectan todo el trazo entonces las arritmias que veamos que afectan todo el trazo y que no podemos distinguir ningún ritmo son por lo regular arritmias ventriculares esto es una bradicardia si vemos las distancias entre picos es bastante larga son arritmias que si no las tratamos evolucionan a esto que vamos a ver que serían las historias entonces porque tenemos que correr o tratar las bradicardias porque nos avanzan a la sistolia y básicamente pues los pacientes se nos van a morir esto es una taquicardia ventricular esto es una sinusal aquí se pone los dos ejemplos como vemos afecta todo el trazo ¿cierto? las traquicardias siempre son un lío las taquicardias son siempre un lío de tratar siempre son difíciles de tratar y si no las tratamos van a evolucionar ¿cierto? a esto que se conoce como fibrilación pacientes que fibrilen hay fibrilaciones gruesas y hay fibrilaciones finas ¿cierto? ¿cómo tratamos las bradicardias para que no nos avance? a sistolias a tropina ¿cierto? la tropina disminuye el estímulo vagal normalmente los anticolinérricos la cetilcolina siempre pone un freno en el ritmo cardíaco ¿cierto? cuando hay un estímulo adrenérrico digamos el estímulo adrenérrico siempre está frenado por la cetilcolina cuando colocamos un anticolinérrico estamos inhibiendo ese freno y el corazón vuelve a tomar fuerza o vuelve a ser contra aumenta su frecuencia cardíaca las arritmias o las taquicardias ventriculares son difíciles de tratar el fármaco de elección sería la videocaína ¿cierto? o el antiarrítmico si detectamos una arritmia particular algunas taquicardias ventriculares no responsivas de tratamiento toca fibrilarlas igual que esta arritmia que es el tratamiento de la fibrilación de la sistolia pues ya vamos a ver el tratamiento que sería básicamente el uso de vasopresores o fármacos que estimulen la función del músculo cardíaco directamente bueno los vasopresores los vasopresores el vasopresor pues más usado pues acá en en Colombia y en América Latina por lo que reportan los libros el adrenalina acá coloco adrenalina versus noradrenalina también hay que diferenciar de pronto conceptos como epinefrina y adrenalina o norepinefrina y noradrenalina básicamente la norepine la epinefrina es la misma adrenalina pero de origen sintético y la adrenalina pues de origen natural ¿cierto? y la adrenalina frente a la norepinefrina ¿cuál sería la diferencia? que la adrenalina es una hormona y la norepinefrina es un neurotransmisor entonces si nos ponemos a hacer una relación fisiológica la norepine tiene una duración muy corta en el cuerpo por ende siempre las ponemos en infusión mientras que la adrenalina tiene una duración un poco más larga aunque también dura muy poquito vamos a ver que cuando coloquemos adrenalina vamos a tener que ponerla más o menos cada cuatro minutos por su biodisponibilidad la adrenalina es la hormona la que tiene efectos directamente sobre el corazón receptores alfa sobre todo beta si vamos a ver los receptores beta si recordamos los conceptos cromotrópicos y notrópicos cronotrópicos los receptores beta son los que van a controlar esas funciones mientras que la noradrenalina actúa más sobre todo lo que tiene que ver con vasos sanguíneos todo el componente de vasos y presión recordemos los receptores los receptores alfa y beta los receptores alfa básicamente están asociados más a la adrenalina tienen que ver con la contracción del músculo liso general midriasis base constricción y contracción de los esfínteres hay que recordar la adrenalina como el sistema de lucho guía cuando estamos corriendo tenemos que tener un espectro amplio de visión tenemos que tener más fuerza muscular por ende la vasos constricción bueno ustedes ya hacen la relación al sistema de huida los receptores alfa en este momento pues en el caso de emergencias o de RSP no nos importan mucho de pronto si desde el punto de vista de conciencia ellos tienen que ver con la conciencia cuando colocamos alfa alfa agonistas como la silacina la metomina pues estamos generando una analgesia y alteración de la conciencia y además desde el componente fisiológico ellos tienen una función de retroalimentación negativa con los otros neurotransmisiones entonces siempre que se sobreexpresa un alfa 1 está el alfa 2 inhibiéndolo después de su función igual con eso los beta como les dije tienen todas las funciones que les expliqué hace rato los beta 2 tienen que estar o están más relacionados con toda la parte bronquial y respiratoria pulmonar y los receptores beta 3 que hasta hace unos años no se conocían se descubren que están en el tecido adiposo y en el músculo y le dan toda la energía todo el componente energético para que estos receptores hagan su función los receptores alfa 1 como ya lo mencioné anteriormente están asociados a una proteína G ¿cierto? estos procesos están asociados a una proteína GQ la proteína GQ está asociada a dos enzimas que es la fosfolipasa hace la fosfolipasa se coge los fosfolípidos los parten dos generando dos moléculas que es el diacil glicero y el inocito trifosfato ellos que hacen básicamente van al retículo sarcoplásmico y aumentan la salida de calcio y el diacil glicero aumenta la entrada eso pues como ustedes lo van a ver pues va a aumentar toda la fuerza y todo ese proceso que ya conocemos el mantenimiento de vasos fuertes los receptores beta también están asociados a proteína G pero ya una proteína G S la proteína S ya se asocian una enzima que es la anilatociclasa la anilatociclasa pues aumenta el ameo específico en las células asociada esto aumenta la proteína que va a generar proteínas efectoras y va a ir al núcleo de las células y va a modificar la función y la vasopresina la vasopresina es el vasopresor por excelencia es la molécula o sí la molécula por excelencia la que está indicada para el uso de paradas cardiorrespiratorias o paraforazones con este tipo de patologías explicadas con anterioridad estos son sus receptores y se me olvidó hablar de la adrenalina la adrenalina aunque la usamos mucho tiene pues algunas cositas que hay que tener en cuenta que ella no funciona muy bien en pH ácido y si pensamos casi todos los pacientes que nos den paradas cardiorrespiratorias están en acidosis entonces no tiene pues como un impacto o no no debería usarse mucho debería primarse el uso de vasopresina pero es que ¿qué pasa? por lo menos acá en Colombia no sé si en Perú se consiga pero acá es muy difícil de conseguir y uno si se consigue tiene precios exuberantes que pues aumentaría mucho los costos de una reanimación y otra cosa que tiene la adrenalina es que disminuye cuando usamos más de 2-3 dosis y el retorno menos si recordamos la vasopresina es la misma hormona antidiolética ella tiene receptores beta B1 o V1 o V2 o V3 y los que nos interesan acá son estos los que acabo de explicar la proteína GQ aunque estos que están asociados en el túbulo también porque el túbulo es importante porque hace que no orinemos y nos preserva el líquido no lo secuestran nos manda a la circulación y nos aumenta la bolemia entonces también tiene un impacto en toda la parte de bolemia de los pacientes está recomendada en este tipo de tensiones refractarias que no responden a ningún fármaco se pueden usar la vasopresina como una opción terapéutica y alteraciones de la coagulación también ha mostrado un efecto en el túbulo estas son las dosis la epinefrina la tibia recomiendan empezar con una dosis baja de 0.01mg por kilo primeras dos dosis y luego aumentar una dosis más alta de 0.1mg por kilo se comprobó que cuando antes esta era la dosis que se usaba basados en la zaja pero se comprobó que esto generaba resistencia de los receptores cuando colocábamos otra dosis ya no eran efectivos cuando los estimulamos con dosis bajas tienen un mejor desempeño la vasopresina estas son las dosis como les digo pues sería la ideal y la tropina también dosis de este tipo acá ustedes ven esto y T estas son dosis intertraqueales ahorita lo vamos a ver también podemos poner dosis intertraqueales de los fármacos de pronto si no tenemos una vía vascular permeable o activa en una emergencia la podemos usar lo que acabamos de ver pues ahorita era el tratamiento de la de la asistoria ya la fibrilación pues la fibrilación solo se puede tratar con un desfibrilado no hay otra manera de tratarlo normalmente uno le hace protocolo de asistoria a los pacientes con fibrilación pero pues en realidad no va a ser muy efectiva lo ideal siempre sería fibrilación la fibrilación pues existen dos tipos de desfibriladores está el desfibrilador monofásico y está el bifásico los dos tienen posologías diferentes las posologías del bifásico son más bajas que contraindicaciones tiene sobre todo este monofásico que quema a los pacientes los quema bastante este bifásico también pero en menor cuantía porque distribuye mejor la energía o la electricidad este va en un solo sentido entonces 40% tiende a quemar dos pacientes estas son las posologías indicadas este es un dispositivo de estimulación de desfibrilación lo usan mucho en humanos hay que recordar que un corazón isquémico va a pasar por tres fases que sería la fase eléctrica la fase circulatoria y metabólica en la fase eléctrica el corazón pues tiene cambios en los electrolitos pero aún es capaz de preservar en parte su función en la fase circulatoria ya vemos efectos en el cuerpo cierto ya el corazón no es capaz de bombear esto ocurre después de los cuatro minutos en la fase circulatoria más o menos una duración de seis minutos y en la fase metabólica ya hay daños se pueden decir que irreversibles en el cuerpo cuando hay fase circulatoria aún podemos de pronto revertir algunas de las secuelas pero cuando transcurren más de diez doce minutos los daños pueden ser bastante marcados en los pacientes esta es una masa de cardíaco directo y este es un corazón fibrilando y esta es una desfibrilación directa de un corazón en fibrilación vemos como la contracción es armónica y cada célula va por su lado es un es una patología súper difícil cuando los pacientes fibrilan y recordar que siempre es una consecuencia de algo golpe precordial no sé si habían escuchado el golpe precordial pues el golpe precordial no es así como lo hizo Cidán con la cabeza sino lo hacemos con la mano el golpe precordial pues es una maniobra que también está descrita y puede tener un grado de confiabilidad o de aplicabilidad pero aplica solo para también pacientes pequeños se hizo un estudio que con golpes las personas normales no podemos alcanzar más de 20 yules y si recordamos de pronto las posologías un paciente por ahí de 4 kilos ya necesitaría por ahí unos 18 20 entonces no aplica de pronto para un paciente grande un paciente de más de 10 kilos 8 kilos ya no le den golpe precordial porque no van a alcanzar el estímulo consiste en que un estímulo mecánico se convierta en un estímulo eléctrico directo y vuelva a retomar la función cardíaca hay que recordar agentes de reversión siempre que tengamos pacientes bajo condiciones intracirúrricas intraoperatorias hay que recordar siempre que si nos pasamos de pronto de dosis digamos la analoxona es un reversor de las benzodiazepinas de los opioides que pena los confundo la analoxona siempre que pongamos algún opioide fentanilo ramifentanilo morfina bueno que ustedes manejen allá con frecuencia si de pronto se exceden la dosis o hay signos asociados a una intoxicación opioides pueden usar la analoxona el flumacenil es el reversor de las benzodiazepinas y el atipemazol o la yulvina son reversores de todos los alfados agonistas y la sina de metomilina además en cuanto a administración de fluidos hay que ser muy prudentes o precavidos con la hiperhidratación antes un paciente nos hacía parada cardíaca o cardiorrespiratoria y llegábamos y lo llenábamos poníamos líquidos a chorro o muchos hasta pegaban la bolsa para que le pasara fluidos más rápido esto no es muy bueno muchachos es ahorita reevaluado las hiperhidrataciones matan más quizás hasta que las mismas deshidrataciones obviamente las deshidrataciones matan también o llevan a estados de fallecimiento pero las hiperhidrataciones son súper nocivas entonces prudencia al momento de hidratar pacientes la hidratación ahorita pues se está objetivizando y ya no se está haciendo como antes con fórmulas que tanto se me es porque en cuidado crítico se está haciendo basado en contractibilidad ojalá gasto cardíaco si podemos si no solo podemos hacer un corte del corazoncito y ver que esto se contraiga bien si vemos que no se está contrayendo que le faltan fuerzas que es poco contractil es quizás que le falta fluidos o si vemos que estas paredes están chocándose es que le están faltando fluidos ¿cierto? entonces si vemos que esto no se mueve está sobrehidratado el corazón no se mueve mucho está sobrehidratado o se está pegando le faltan fluidos también estamos usando la evaluación no sé si ya lo están ya lo están estandarizando la evaluación de la vena que va a caudar eso ya se está usando de rutina para evaluar pacientes o estimar el grado de deshidratación de los pacientes hay fórmulas pero se puede hacer también de forma subjetiva si vemos que estas paredes pegan mucho es que es un paciente que le faltan fluidos si vemos que estas paredes casi ni se mueven están muy estáticas es un paciente que está sobrehidratado partiendo de esto nosotros podemos tomar estrategia es importante saber cuál es el fluido ojalá de elección el cloruro de sodio es un fluido que ya no se está usando en emergencia ya básicamente se se dejó de usar y genera vasoconstrición de las arteriolas tiene algunos efectos sistémicos que no van muy bien a veces intensifica las acidosis no nos va muy bien a veces con este tipo de fluidos en emergencias el lactato derritir lo mismo es un fluido pues que puede ser quizás si no tenemos más puede ser de pronto efectivo pero si tenemos de pronto otro tipo de fluidos que no tienen de pronto ese componente de lactato que puede también potenciar el pH cuál es el fluido de elección recomiendan el plasma light acá en el conseguimos este que se llama la solución multielectrolítica es una solución completamente isotónica guarda relación completa con la cantidad del plasma son fluidos que están totalmente recomendados ahorita en toda la parte de urgencias es importante esas evaluaciones que hablamos ahorita de la ecografía la vena cava y todo el componente fisiológico porque muchos pacientes que tienen presiones bajitas los podemos rehabilitar o como devolver su función con un tratamiento de fluidos podemos poner de 10 a 15 ml en bolos en unos 10 o 15 minutos para tratar de restablecer la bolena y tratar de devolver la fuerza faltante a esos vasos podemos colocar hasta 90 ml totales y cuando los pacientes se estabilizan pues podemos considerar estos ritmos aunque les digo que también están evaluaditos pero pues ya los ritmos altos de 10 ml porque todo eso también considerar los ya no ritmos tan altos o dosis tan altas de fluidos administración de oxígeno lo que hablamos ahorita hay que poner oxígeno sea con balas estos concentradores pues en realidad no son a veces muy útiles para toda la parte de urgencia es a veces mejor considerar el oxígeno estos a veces quedan un poco pobres una fio 2 de 100 ml recomendada entonces ojalá paciente crítico que esté entubado hay estadios o maniobras para pacientes que no mejoran la fibra hay pacientes que a ustedes le ponen sondas de oxígeno máscaras y demás y no que mejoran la saturación o la presentó oxígeno entonces podemos usar algo que se llama sondas de alto flujo las sondas de alto flujo consisten en un componente de aire medicinario oxígeno el cual calienta el oxígeno para que entre en una mejor forma y también controla la presión esto aumenta bastante la toda la parte respiratoria el componente funcional lo usan en algunas clínicas de urgencias administración de fármacos por bien trataraqueal ya lo hablamos ahorita algunas guías recomiendan subir la posología al doble de lo habitual muchas veces hasta 10 veces más de lo que se usa dependiendo del fármaco se pueden usar sin ningún problema si no tenemos acceso a la vida de él cuidado crítico en cuanto a seguimiento y cuidado no podemos hablar de cuidado crítico muchachos sin esto ventilador mecánico si si no tenemos ventilación estamos haciendo cuidado pues especial no sé pero no en casilla como cuidado crítico para hacer cuidado crítico tenemos que tener ese tipo de instrumentos un ventilador mecánico pues es un equipo que básicamente se encarga de respirar por el paciente en el podemos controlar parámetros como fracción inspiratoria frecuencia respiratoria volumen entrante presión podemos controlar básicamente todo hay ventiladores de presión y volumen entonces unos se indican para un tipo de pacientes y otros para otros pero igual teniendo uno teniendo otro son súper buenos en cuanto a manejo de cuidado también son muy exigentes en mantenimiento toca tener pacientes bajo estado de sedación y relajación neuromuscular bueno son bastante exigentes en el punto de vista farmacológico este pues es un ventilador haciendo pues una simulación de un ventilador funcionando entonces como vemos el manipula o el controla la frecuencia que uno le ponga en el paciente seguimiento y monitorización en cuanto a electrocardiografía es importante saber qué ritmo tiene nuestro paciente en urgencia cierto qué ritmo se está llevando entonces hay que hacer monitorización electrocardiográfica para pues saber si tenemos que tomar decisiones ojalá antes de que nos hagan ojalá ritmos de urgencia y toque pues ojalá procederá la maniobra nuevamente cierto catnografía es muy importante medir los niveles de CO2 cierto entonces saber que las curvas de catnografía nos están representando la inspiración y la inspiración cierto y pues las vamos a ver representadas así cuando tengamos monitores de catnografía entonces cuando hacemos catnografía estamos recordando la imagen que puse hace ratico básicamente estamos viendo todo el componente respiratorio estamos viendo la ventilación su metabolismo y la perfusión ochimetría de pulso la ochimetría de pulso también nos da bastante información sobre la cantidad de ochino pues disponible en el paciente cierto este pues este equipo también se presta mucho a hacer los colores de morfosas y demás pero puede ser puede servirnos esta preguntita saturación versus presión de oxígeno la saturación es esto lo que a mí este aparato y la presión si vamos a comportar fisiológico la saturación es son los oxígenos que están pegados a la hemoglobina y la presión son los oxígenos libres y si nos remitimos a la fisiología básicamente lo importante es la presión porque es el oxígeno que está disponible o que va a estar disponible en la célula la monitorización de gases muy 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 importante en pacientes que nos hagan parar respiratorias o que estén en estados patológicos que nos pueden llevar a pues a estados de pronto agónicos es importante medir gases sea con el ice-touch sea con el pod bueno sea con cualquier mecanismo que nos den estos valores es importante porque nos va a dar pH nos va a dar presión de oxígeno nos va a dar información sobre el dióxido de carbono sobre el bicarbonato sobre las bases bueno nos va a dar una información súper valiosa muchos nos dan componente de electrolitos hematocrito lactato que vamos a ver que el lactato pues se relaciona con todo ese componente de ATP cuando hay un lactato muy alto que quiere decir que tenemos un metabolismo anaerobio entonces eso también hay que cuidar tensión presión arterial se dice que el término que se debe usar es tensión más no presión estamos acostumbrados a usar el término presión pues ya se generalizó tanto que pues ya no es como acusable pero pues el término que debe usarse es tensión porque ellos generan extensión más no presión hay dos formas de medir la presión o la tensión arterial métodos Doppler y métodos oxilométricos eso es una forma indirecta cierto el Doppler pues ustedes ya saben cómo funciona y el oxilométrico también pero lo que recomiendan en pacientes en cuidado crítico sería hacer este tipo de cosas la medición directa la medición directa consiste en instaurar un catéter en la arteria puede ser la arteria metatarsiana o la arteria femoral en este caso fue la arteria metatarsiana con la cual accedimos se inserta el catéter y se conecta a un dispositivo el cual está estandarizado para la medición de presión arterial si vemos él también tiene curvas dicróticas lo mismo que el oxímetro de pulso entonces pues recordemos que las curvas dicróticas pues hacen relación al llenado abertura y cerrado de los atrios y ventrículos pacientes que tienen presiones muy bajitas presiones históricas por debajo de 60 cierto es importante considerar estos fármacos el de elección sería la norepilefrina cierto esta es la concentración y estas serían las posologías siempre se hacen en crío infusión o ritmos de infusión continuos podemos usar dopamina que vemos que tiene efectos dependientes de la dosis y dobutaminas que también nos pueden servir para ese tipo de casos seguimiento y monitorización normalmente lo que más lo que más vamos a ver o la complicación que vamos a presentar después de una parada cardios respiratoria es la convulsión por la acidosis por la hipercadnia por todo ese componente hay un daño en el sistema nervioso entonces hay que saber que hay que controlar las convulsiones en este caso no usamos benzodiazepinas porque tienen una duración muy corta y son eventos que quizás se van a prolongar entonces se recomienda ojalá en lo posible la inducción de coma farmacológico algunos testos recomiendan la hipotermia mantener pacientes en temperaturas por debajo de 34 grados para disminuir el metabolismo y pues esto sería como todo lo que tenía para decirles quedó presto pues a preguntas o incógnitas que hayan nacido y si de pronto no expliqué algo bien o quedaron algunos sesgos en la información quedaré presto muy interesante la ponencia doctor Londoño a continuación se ha colocado el link para para que bueno a continuación pueden colocar sus preguntas en el chat para poder leerlas y que el doctor pueda responderlas nuevamente los invito a que coloquen ah ahí tenemos una pregunta se la leo doctor en un paciente deshidratado hipotérmico y anémico que se debe priorizar por donde debemos empezar y también si es recomendable una restauración del calor corporal sería esta rápida o lenta bueno en pacientes deshidratados y anémicos tenemos una dicotomía porque pues si hidratamos de forma rápida vamos a influir de forma directa en todo el componente de intercambio porque vamos en alguna o de forma analógica diluir la sangre cierto en cuanto a la parte de hipotermias es recomendado no calentarlos muy rápido sino ir subiendo ojalá un grado por hora es lo que recomiendan los libros porque si también calentamos de forma muy abrupta podemos tener efectos de pronto orgánicos pues no muy deseables a mí de pronto pues me gustaría como escucharlos y algunas de estas cositas que yo pues expuse ustedes las realizan de pronto cuáles hacen qué cosas hacen diferente sería pronto de pronto interesante o nutritivo pues de pronto también para mí escuchar qué están haciendo ustedes allá doctor hay otra consulta de una compañera que dice disculpe en qué caso se puede utilizar la lidocaina ya que no no comprendió bien esa parte sí 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 dale la lidocaina al tener un impacto directo sobre la bomba de sodio se utiliza en taquicardias por lo regular taquicardias ventriculares también tú puedes usar de pronto fármacos como amiodarona pero como te digo es taquicardias ventriculares a veces son difíciles de tratar y son un reto a veces farmacológico pero la lidocaina se ha indicado en esos casos mientras seguimos esperando alguna otra duda o consulta que tengan en el chat hemos dejado un link con una encuesta de satisfacción por favor no olviden rellenarla otra consulta es ¿es conveniente el usar corticoides preventivos en caso de un posible shock? en cuanto al uso de corticoides no se recomienda su uso o las viernes no recomiendan el uso de corticoides en ningún tipo de parácarga respiratorio no hay un sustento clínico que lo hable y hay algunos sustentos que si pueden sugerir que pueden ser contraproducentes entonces no considerar nunca corticoides ni de forma preventiva ni de forma terapéutica en pacientes con riesgo para cardiorespiratorio nuevamente agradecerle doctor por su ponencia y contando con su permiso la grabación de esta presentación va a ser publicada en nuestro canal de youtube el del TAC con fines educativos también agradecemos una vez más al doctor Londoño por la maravillosa ponencia que nos ha brindado el día de hoy y al reconocimiento de ello le estaremos enviando una constancia a nombre de nuestra facultad la facultad de medicina veterinaria de la universidad nacional mayor de san marcos en estos próximos días queremos agradecer también la asistencia de todos los presentes de este seminario organizado por el TAC y esperamos juntos con CERCEU que les haya sido bastante provechoso y lo hayan disfrutado y extendemos la invitación a las siguientes charlas que va a realizar el taller además los invitamos a seguir al TAC en todas sus redes sociales Facebook Instagram y el canal de YouTube como se puede ver en la pantalla para que estén al día con el programa de las charlas y puedan acceder al video de las mismas y antes de finalizar invitamos a los que puedan activar sus cámaras por un momento para poder realizar una captura de pantalla grupal y